Buenos días, buenas tardes y buenas noches, estamos transmitiendo para el Frente Intercontinental la ventana de la lucha popular salvadoreña, mostrándole estas bonitas imágenes desde lo que es el río Zumpul el histórico río Zumpul, un río que ha representado una gran historia durante el conflicto armado su recorrido es de 77 kilómetros, desemboca en el río Lempa, colinda en algunos municipios fronterizo con el vecino país Honduras el río Zumpul es una de las principales cuencas de la zona norte del país pues estamos acá pues transmitiéndoles en vivo, llevando estas bonitas imágenes para todos los compañeros y compañeras que nos sintonizan en el exterior saludos a todos aquellos que se están conectando y que están viendo estas imágenes de este río histórico, podríamos decir, el río Zumpul también mencionarles pues que estamos ubicados desde la zona de lo que es el puente un puente pues que sus bases fueron construidas, colocadas con la comunidad y diseñadas por el padre John Cortina, una herencia que dejó para todos los chalatecos esta es la calle que conduce hasta lo que es el municipio de Nueva Trinidad y Arcatao este se encuentra ahorita el río un poco caudaloso, verdad y vamos a escuchar también acá pues tenemos a un compañero veterano miembro de la directiva departamental del FMLN acá en Chalatenango tenemos a nuestro compañero Matías Erazo la cual pues vamos a escuchar sus palabras que nos comenta acerca pues de este río, verdad, de este Zumpul hemos estado, queremos comentarles que hemos estado en algunas actividades con compañeros y compañeras del sector de veteranos de AMBG acá en Nueva Trinidad y en Arcatao donde el cual se les ha dado información en relación al sector aquí los dejo pues con el compañero Matías Erazo compañero Matías, cuéntanos acerca un poco digamos de la historia de este río y cuéntanos acerca de la zona, pues verdad bueno, sí, efectivamente nos encontramos en lo que es el río Zumpul concretamente sobre el puente de la carretera que va de las flores a Arcatao tiene recuerdos agradables y desagradables agradables en el sentido de que durante la guerra bueno, aquí nos bañábamos veníamos a tener también convivios los combatientes y rato pues que pasamos así podemos decir este recreados pero también pero también no muy gratos recuerdos también porque sabemos que en este río es el testigo donde murieron centenares de personas civiles acosados por el ejército tenemos el caso por ejemplo de las aradas allá por el 80 allá por un 13 de mayo de 1980 donde fue asediada la gente empujada hacia ese lugar y abatida por el ejército la Guardia Nacional en combinación con el ejército hondureño así también tenemos otros en el caso digamos en el caso digamos de de Los Amates otro lugar donde surgió una una masacre de podemos decir alrededor de unas 150 personas muchos no se pudieron haber encontrado porque el río se los llevó precisamente en un operativo que venían en persecución a las masas y el río estando crecido no fue posible para ellos pasar y ahí fueron ahí murieron niños mujeres ancianos así de que muchos hechos como esos nos trae también al al recuerdo con mucho dolor el poder recordar de cómo murieron muchos en este río podemos decir que el río Zumpul es un río sagrado porque aquí ha corrido sangre de salvadoreños de gente inocente inocente donde ofrendaron su vida realmente de una forma en la cual no se merecían digamos haber haber este haber muerto eso es importante y a esta altura son hechos que todavía si bien es cierto que hay procesos de investigación de llevar a la justicia a los causantes a los promotores de estos hechos pero aún la justicia salvadoreña está en deuda porque no ha hecho nada hasta este momento así es de que desde el lugar de acá del Zumpul quiero enviar un saludo a toda la diáspora a otras partes del mundo a diferentes que se encuentran lejos de esta tierra que un día los vio nacer un saludo a todos y todas desde Zumpul Chalatenango bueno esas eran las palabras de nuestro compañero Matías Herazo también veterano miembro de AMBG al igual pues queremos despedirnos con estas bonitas imágenes de acá desde lo que es el puente que conduce la calle hasta lo que es el municipio Nueva Trinidad y Arcatao un saludo para todos los que nos sintonizan del Frente Intercontinental la ventana de la lucha popular salvadoreña saludos compañeros y seguimos transmitiendo seguimos en la lucha